Y no es que estuvo muy bueno porque nos juntamos entre todos los cestos de todo Entre Ríos, del Colegio Agro y Técnica, y hablamos de los problemas que tenía acá la educación y la mejora que se podría hacer en talleres distintos. En tu caso particular, ¿en qué taller participaste? Hablamos sobre el tema de las prácticas profesionalizantes y las cosas que se podían mejorar en nuestro colegio, las educaciones, todo eso. Bueno, ¿y en tu caso? En mi caso era de higiene y seguridad, lo que pasaba en los colegios. Todo lo que teníamos que usar, por ejemplo, antiparra, los instrumentos de trabajo que teníamos que usar, o sea, sabiéndolos usar, limpieza en los talleres cuando se terminaba de trabajar, todo lo demás, para volver al otro día, digamos, a volver a trabajar y que esté todo bien, para que no pase ningún tipo de problema ni nada de eso. ¿Y cómo fue la relación en el caso con el Agro y con los demás colegios que participaron? Y era casi lo mismo, digamos, por ejemplo, las técnicas son distintos los trabajos, pero en todo era casi parecido, muy parecido. ¿Y sacaron algo positivo de este encuentro? ¿Les gustó? Sí, estuvo muy bueno. Los problemas que había en otro colegio, la verdad que no se sabían, digamos, todos aportaban distintas cosas y los problemas que, por ejemplo, acá no tenemos en otro colegio hay, y los que en otro colegio, digamos, no tienen problemas, nosotros sí. ¿O sea que fue una apuesta en común entre todos ustedes en cada taller? Claro, sí, sí. Bueno, ¿quieren agregar alguna otra cosa más sobre, bueno, el viaje, cómo fue un poco también esa experiencia? No, y estuvo bueno porque, o sea, fuimos acompañados con el Agro y íbamos hablando, y después allá interactuamos con otros chicos de los otros colegios, hablamos mucho de todos los problemas, sí, conocimos chicos, nos hicimos amigos, mucha gente. ¿Le gustaría participar en otro tipo de encuentros de este tipo? Sí, sí, por ser el primero, digamos, no sabíamos cómo, lo que teníamos que hacer ni nada, pero ahora sabiendo, la verdad que sí.